hola gente de youtube como estas? soy yo soy Julien y estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a reaccionar rápidamente como si vieron el del factor ocul de illuminatum vamos a reaccionar ahora al del hermano de jl de bitcoin ok y saca el bitcoin vale 5 mil dólares no solo un minuto más así que bastante cortos y bueno si como siempre dejaré subido a su destino y bueno vamos a reaccionar a que contiene esto y a ver si lo veo de una vez así continuamos con esto las criptomonedas vuelven a llenar los odios de la prensa mundial con el pica las criptomonedas vuelven a llenar los odios de la prensa mundial con el pica coin rompiendo el orcho cada día si hace un año un bitcoin costaba 5 mil dólares hoy cuesta 5 bolívares 6 6 si hoy he salido despeinado es justamente porque llevo varias horas jalándome la pensando en la crica de tu madre jajaja que me cojo el año pasado pensé el bitcoin va a la baja si llega a los 5 por el culo me la incone y si llega a los 90 millones de dólares me compro un coco pero eso me lo decía como una forma de auto engaño y luego el bitcoin se fue para arriba y con la pandemia de por no mi pica no hizo más que subir yo sé que muchos seguidores de este canal son fanáticos del leno el enorme paquetaxo que tengo jajaja pero me gustaría recordarles que todo lo que sube tiene que subir por el ano aaa y hay que estar pendejos tiene que subir ya te he sido jajaja por el ano aaa y hay que estar pendejos recuerden investigar bien los hoyos donde piensan meter su salchicha no vaya a ser que la pizula explote y los despeinados van a ser mis huevos jajaja en conclusión queso en conclusión a los inversionistas de criptomonedas les gusta la verga dura pues es les mando una venida virtual a todos hasta la próxima por desgracia de que virtual a todos hasta la próxima por desgracia de jejeje deje morir a mi hermano pucca madre quiero venganza danos hijo de tu recordísima madre voy por ti wow oh pucca madre quiero venganza danos hijo de tu recordísima madre voy por ti pero hermano del corte del golpe hoy quiero generar que te haces ¿Qué? ¿Por qué deberías invertir en stocks en E-Toro? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Bueno gente, hasta antes de la suda igual no es Y entonces siempre se sapa con sus ediciones Bueno gente, creo que lo dejaremos en acá Si te gustó esta reacción, puedes darle una me gusta, puedes compartir el video, suscribirte a este canal Bueno, le hago así la mano que suscribí en vuestros Y si te gustó este video, puedes darle una me gusta, puedes compartir el video, suscribirte al canal para más videos raciones como éste Y bueno, nada más que agregar o decir, soy Jose Ultimate, nos vemos Ah, pues en mis videos sociales también, bueno Voy a ser Ultimate, nos vemos, bye chavalio, bye Sengar White ¿Qué quieres, Jesse? Necesito más madraga Ok, nunca se les gusta ¿Qué es el matraga? ¡Qué loj! ¡Jejeje! 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 Le jodió el fin.